Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en un evento semanal más de WoW En este caso como estáis viendo estrenamos nueva interfaz como estáis viendo ahora mismo La verdad es que es una interfaz muy muy limpia, fijaos aquí el objetivo es el objetivo de más Todas las barras un poco más recogidas, aquí tenemos una oculta incluso Así que tenemos un poco más minimalista el tema de la interfaz, así que estrenamos eso Y, una noticia importante, volvemos con el Shami Mejora, que lo teníamos un poco bastante avanzado Bueno, vamos a ver el evento semanal, como hemos dicho, esta vez toca, ponte un poco más en cámara si puedes campeón Tenemos señal de la escaramuza, honor conseguido en escaramuzas de arena, aumenta un 50% Pero no es simplemente eso, no es mucho un bug o no sé qué leches es, porque la verdad es que no lo sé Pero si lo damos aquí, tenemos dos misiones, nuestro amigo Temporeja Tenemos la arena guardada, que es lo que consigue, que nos dice que ganemos 5 o 10 batallas de escaramuzas de arena Consiguieramos el porte de artefacto, insignia de punto de honor y una caja fuerte de campeón Más aparte, tenemos otro evento, que es el de... Aquí lo tenemos Mamorra relatoria, paseo en el tiempo de la Burning Crusade Vale, tenemos dos eventos, no sé si es un tiempo limitado o no La verdad es que no lo sé Es algo que es la primera vez que me pasa Y aquí tenemos también una misioncilla, que nos dice que si completamos 5 mamorras de paseo en el tiempo Nos darán más poder de artefacto, un alijo, que ahora lo veremos Y un sello del destino alterado, que es para conseguir una tirada extra en los bosses de mamorra De banda, mejor dicho Y tenemos un alijo del tesoro de los noches de arena Vamos a fijarlo Que como siempre, vamos a ver que es Que es aquí, en bandas Nos vamos a opción nocturno Nos vamos en normal Y aquí tendríamos el botín Que son objetos 875, 870 Hacia arriba Así que como es de mamorra de tiempo Vamos a ir en busca de una Y seguimos Tumbas de maná Gente, cuánto tiempo también sin hacer esto Siempre lo digo al principio Pero es que es así Vamos a darle callita Vamos a darle la mamorra entera Vamos a darle la mamorra entera Y vamos a ver que tal es lo que es La verdad es que Me he puesto con la nueva interfaz Me he puesto aquí la escada No sé bien el DPS que tengo La otra, la otra No sé bien el DPS que no tiene mal Me he puesto Vamos a sacar la poder Podrán Todo un bielompensario Para poder Como fulminamos, chaval Esto, que guapo está de arriba Codicia, desencantar Que guapo Mola, mola Mola bastante la noche No, 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 no Vamos a dejar toda la mamora entera No hay demasiado lag en la otra Aquí a la izquierda también podemos ver el retrato de la gente Muy bien Así que se puede conseguir una necesidad más Esto puede conseguir una barra de los enemigos Un pelín más grande La encombre de cada uno Nada más Vámonos Se vaya viniendo Si lo ha tirado lo pone en medio Vamos a hacer tomar estos pulos Solo podría bajar un poco No me ha quedado bien de la vida a los demás Necesito un objetivo El addon para quien lo quiera saber Este es el buff Un poco modificado Hay que mostrarlo Lo que se ha hecho es por encima Y se va a hacer un par de la pantalla Y se hace algo mal Se hace algo mal Vamos a esperar Vamos a esperar, si quieres recorrer. Ahora. Y defendemos. Y adiós que tengo que poner la bolsa. Un poquito se puede vender. Un poquito. Un poquito, si te encanta. Me manda todo, eh. Mira que no te deben de tirar, eh. Ah, pues ya. Joder, no lo puedo coger ahora. Vamos por allá. Y ahí está el segundo. Un poquito todo. Vale, vale. Me da tiempo a hacerme algo. Buah, encima que he perdido. Fuera. Un robot, destructivo en el tiempo. Lo que no sé es si están dando... Fijaos si esta melo a cambia. Si, para el artefacto. Mira, esto es muy interesante. Ahora lo he explicado porque... Un poquito. A ver. A ver. Un poquito. Muy bien rápida. Esta es la última parte. En comparación con la primera. Mal desencanto. Bajo. Vale. Ahí está. Lo vieron. Un poquito. No, tierno, tierno. Esta es la sala muy limpiante, completamente. Venga, malas cositas, canto y estoy sin canto. ¿Qué? Seguro si no lleno. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No, ya, ya, ya. Al final de casa, no te vayas. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Ahora tenemos el último. Vamos. No te vayas, no te vayas. Ahora sí. Venga, rápido. Tiro. Cogemos y... Y aquí tenemos la misión, como siempre, una receta, ojo, ojo receta. Que nos dice que si llevamos el vial a Zazra nos darán 500 distintivos del tiempo. Así que aceptamos misión. Ahí lo tenemos. Y vamos, ¿vale? Vale, una vez aquí en Zazra. Siéntete libre para mirar a tu antojo. Y ya tenemos la ciencia. Y como siempre vamos a ver lo que tenemos por aquí. Lástima que tengo 2100 todavía. Tenemos aquí el Dracón Halcón de Montura. Vamos a enseñarlo, como siempre. ¿Cómo era? ¿Dracón qué? Tienda Dracoleón del Eclipse. Perfecto, vamos a ponerlo así. Dracón Halcón. Vamos a ponerlo aquí. Dracón Halcón del Eclipse. Sería esta monturita. Ok. Un Dracón bastante chulo. Tengo color rojizo. Va bien naranja, pero bueno. ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos también juguetes. Tenemos equipo. 815. Bastante bajo ya. Esto deberían haberlo cambiado en la última parte. 7.2, la verdad. Pero bueno, aquí tenemos equipo. Cosas buenas para... Bueno, buenas. Cosas llamativas más bien para transfigurar, si veis. Son cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, también este escudo. Que es bastante llamativo. Y tenemos cositas también por aquí. Incluso también ya las... Lo que son las reliquias. Lo que son las... Para aumentar el índice de equipo de nuestras reliquias. Y reputaciones de... De la expansión correspondiente. En este caso, pues aquí tenemos Virgences del Tiempo. Expedición Cenarion. Tenemos la del Bajo Arrabal y demás. Así que nada, ya sabes. Esta semana tenemos doble evento semanal. Vamos a mostrarlo... Por aquí. Aquí lo tenemos. Doble evento semanal, vale. Lo tenemos por aquí. A ver un segundo. Vamos a bajar esto. Aquí lo tenemos. Tenemos el evento de monificación de mazmorras de arena. Diego Escalabuzas de arena. Y tenemos el evento de mazmorras de paseo del tiempo. Los dos acaban igual. Acaban el próximo día 12. El próximo martes. Se acaban estos dos eventos. Así que esta semana tenemos doble evento de reputación. Así que nada. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao. Chao. Chao.